bueno mi gente aquí les traigo un nuevo truco esta vez es en gta 5 online y esta vez este truco es para traer los carros del modo campaña los de michael frank y trevor completamente gratis y cualquier otro carro ok lo primero que tenemos que hacer es guardar todos los carros pueden ver aquí en el mapa yo no tengo ningún carro de los míos en la carretera lo otro que tenemos que hacer que le damos estar le damos este a 5 online le damos opciones y en el lugar de aparición tenemos que ponerlo en la última ubicación si no está ahí no le va a funcionar ok segundo paso lo que tenemos que hacer es abandonar el gta 5 online como pueden ver aquí estoy abandonando estamos abandonando vuelvo repito este no pueden tener ningún carro de los de ustedes afuera pues si no no les va a salir ese a ver cómo lo conseguí al final del vídeo van a ver cómo lo conseguí este pero nada pero nada pero nada vamos ya vamos ya vamos ya llegan 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 a mi hijo llegale ok aquí estamos en la casa de michael pero si no quieren el carro de michael y el que quieren es el de frank lo que tenemos que hacer es pues cambiamos de jugador aquí estoy cambiando para tener el cómo se llama el carro de frank la verdad no es el nombre este gente discúlpeme el ánimo mío pero pues tengo un poquito dolor de cabeza estoy un poco enfermo pero como quiera vengo a traerle este vídeo este ok este estamos aquí ya en la casa de frank en la casa de frank el carro se me olvidó sin nombre del carro pero pero pues este vamos como yo salgo de aquí como yo salgo de aquí por aquí por la puerta por la puerta por la puerta por la puerta ahí está el chocho yo le digo el chocho de cariño porque le digo chocho de cariño voy a tener un perro que se llamaba chocho que significa chocho en puerto rico busquenlo para que sepan ok aquí lo que tenemos que hacer es que nos paramos al lado del carro al frente y atrás donde quieran la idea es que estén cerca del carro que ustedes quieren le damos gta 5 online y le damos sesión por invitación sección por invitación estoy tratando de recordarme el nombre de ese carro pero no sé no sé no 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 me no me acordar no acordarme de ese carro ok aquí estamos entrando si se dan un poquito disculpen pues no voy a cortar el vídeo lo más que pueda hacer es ponerlo rápido para que lo vean más rápido ok este ya estamos en modo online aquí lo que tenemos que hacer es robar un carro robar un carro cualquiera aquí cogemos este cogemos este cogemos este o sea tenemos que robar un carro que nos deje meterlo dentro de los santos custom y siempre digo los custom santos pero es al revés santos juntos santos custom ok aquí esté muy pendiente si el carro está roto tienen que repararlo aquí le damos es tal playstation esto al y una vez entramos que le damos que si le damos al botón del medio del control vamos aquí a psn y cerramos sección el que no se ponga el botón del medio del control es el de home nave esto es en playstation en xbox es lo mismo lo que tienen que hacer es de recesión una vez y recesión es lo que va a hacer es que los vaya a mandar les va a decir que ustedes ya no tienen conexión de internet y los va a mandar a modo campaña ok cuando estemos en modo campaña lo que tenemos que hacer es cogemos el carro que ustedes quieren si ustedes quieren el carro de frank como yo lo voy a hacer en estos momentos pues pues coge el carro de frank pero si quieren un bugatti si quieren un no sé el carro que ustedes quieran el de trevor la motora lo que ustedes quieran no importa lo pueden tener ok aquí estoy con el carro está preparado que yo termine el modo historia yo lo borré todo todo eso pero nada aquí lo que tenemos que hacer es corremos para los custom santos lo que voy a hacer es que lo voy a poner en cámara rápida pues para que no sea tan largo el vídeo vamos allá ok ya estamos llegando aquí a los santos custom y lo que tenemos que hacer es que metemos la goma del frente nada más no no hasta la mitad solo a la goma del frente le damos estar y le damos a iniciamos o sea le damos a gta online y lo que va a hacer es que nos va a mandar a iniciar sección una vez iniciamos sesión lo que tenemos que hacer es 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 le damos a jugar online y le damos a sesión por invitación este discúlpeme aquí porque me traigo me tranqué un poquito pero pero pues le damos aquí le damos sesión por invitación le damos que sí ok ahora lo que va a hacer es que nos va a enviar a modo online y como le dimos a la última la última ubicación lo que hacer es que el muñeco de nosotros va a aparecer en los santos custom y una vez aparezca ahí lo que tenemos que hacer es correr hacia el carro que dejamos ahí dentro del carro que queremos coger para nosotros no podemos montar ningún carro como van a ver aquí yo aparezco ves que estoy aquí y me voy corriendo para los santos custom vamos corriendo vamos corriendo y como van a ver aquí está el carro ya lo que tenemos que hacer es montarnos y le ponemos la ubicación le ponemos la localización perdón es que la ubicación le ponemos la localización y ya es de nosotros hoy le damos a reparar lo pueden meter al garaje pero yo les recomiendo que hagan esto le dan prevencia le dan localizador le dan localizador este sacamos un carro de los que yo tengo 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 el garaje lleno déjame sacar el target este que lo tengo dos veces le damos seguro de registro ok porque les recomiendo que lo hagan así en vez de meterlo al garaje porque porque van a tener ese vehículo ahí y como van a ver en el mapa van a tener este mismo vehículo pero duplicado se duplica solo este no me traerlo por aquí para que vean como van a ver ya ese carro es mío está duplicado que vamos a hacer ahora simplemente lo que tenemos que hacer es vender este vehículo que tengo aquí lo vendemos y así debe traemos el coche como también ganamos un par de dinero extra o sea es buenísimo pero buenísimo 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 ok este aquí estamos llegando estamos llegando estamos llegando vamos a ver cuánto nos dan vamos a ver cuánto nos dan cuánto nos dan cuánto nos dan le damos vender nos dan 100 mil 787 me dan eso porque en el modo historia yo tengo este carro tuneado hasta más no poder ok pero pero nada este ahora yo lo que voy a hacer es que voy a poner el vídeo rápido para que vean que este carro es de ustedes y lo pueden meter al garaje vamos allá y como pueden ver nos deja meterle el vehículo al garaje aquí yo tengo el de frank lo pueden hacer con el de michael como también lo pueden hacer con el de trevor si con el de trevor discúlpenme y también lo pueden hacer con cualquier otro vehículo que ustedes prefieran yo se los voy a hacer con otro vehículo o sea con el a del para que ahora vamos a unir dos trucos aquí voy a hacer los mismos procesos pero en cámara rápida pero ok este yo les voy a dejar en la descripción del vídeo un vídeo que yo hice de cómo obtener el a del para ustedes pero ahora yo lo voy a hacer es que voy a hacer este truco otra vez pero con una del conseguir el a de porque en el modo historia se consigue más o sea más rápido se consigue más fácil y hacen el mismo truco lo que hacen es que traen el a del a los custos santos buscan en la descripción del vídeo en la descripción de este vídeo buscan el vídeo de cómo duplicar los a del y de cómo guardarlos para ustedes para que los vendan y sigan haciendo dinero yo lo que voy a hacer es que se los estoy haciendo otra vez para que vean que se puede hacer de nuevo y para que para que vean que pueden meter cualquier tipo de auto y lo más importante que pueden conseguir el a ver de la forma más fácil hacen el truco que voy a dejar en la descripción del vídeo y los tienen lo pueden coger para ustedes como también lo pueden vender y hacerse de mucho dinero pero nada este es en todo el truco nos vemos hasta la próxima el truco nos vemos el truco nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!